Reggae natural, reggae de corazón, reggae para tu alma Hermanos, el gueto viene a cantarle a toda la gente Que lo siente como lo sentimos nosotros De manera natural, de manera orgánica You know Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, energía para ver más alche Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, energía para ver más alche Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia Es este ritmo que respira mi cuerpo Sweet reggae music que se enciende a fuego lento Hacemos música, no por hacerla Cada palabra purifica el sentimiento Que hoy nos da, ritmo sagrado Te necesito cada día que a mi lado Hoy puedo sentir el don Dirili dirili don Renaciendo en mi corazón Y mi alma Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, energía para ver más alche Reggae natural, mi forma de pensar Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, energía para ver más alche Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, vida propia Gracias vida por brindarme este don No busco en teoría, solo busco en mi interior Las letras que hoy fluyen como el río Con frases que rellenan mi vacío Y ruedan, ruedan, como la tierra ruedan Y ruedan, ruedan, las raíces de la libertad Y ruedan, ruedan, como la tierra ruedan El reggae es nuestra nueva forma de pensar Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, energía para ver más alche Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia Reggae natural, mi forma de pensar Vida propia, energía para ver más alche Reggae natural, mi forma de pensar Reggae natural, mi forma de pensar Uy, vida propia once again get some music now Right, yes